Otro movimiento importante en pintura es el opart, que vendría a ser el apócope del optical art. Nos referimos a un movimiento en pintura que va a querer darnos la ilusión de movimiento y de volumen en superficies planas, que también tiene que ver con esta etapa de prosperidad económica de la posguerra, pero acá le agregamos un ingrediente nuevo, que es lo que les interesa a ustedes como diseñadores, como estudiantes de turismo, que es las nuevas tecnologías que se empezaban a difundir, como la computadora, la electrónica, y que después va a derivar en el uso informático, el artista va a usar las computadoras como herramienta de trabajo. Pero estos son los precursores, el opart, la sensación de tridimensionalidad y de movimiento que va a estar representada en obras abstractas, que es una abstracción geométrica, pero en vez de ser formas rectilíneas son formas curvas, patrones que se repiten y que casualmente también tienen una gran influencia en nuestra vida cotidiana, porque el optical art, arte abstracto que no tiene tema reconocible, va a ser un dibujo basado en patrones que va a tener una gran presencia en el campo del diseño. Esta es una de las primeras computadoras de posguerra y el uso de la informática para hacer patrones también va a presentar un gran impacto en otras ramas del arte y del diseño. Por ejemplo, en el diseño textil va a influir el opart, en el diseño de interiores, mismo si nos podemos saber el piso de la UADE, no sé si la cámara lo puede tomar, pero vamos a tener... me arriesgo, total queda un poco desproligio, pero vamos a ver también el recurso de estas formas geométricas inspiradas en el optical art, pero aplicadas al diseño de interior. Lo vamos a ver también en otros entornos interesantes, como por ejemplo el diseño textil, el diseño gráfico, ¿no? Entonces el optical art como un movimiento, el opart, optical art como un movimiento importante en el campo del arte. En Argentina tuvo sus representantes autores como Rogelio Poleselo, que el año pasado tal vez lo hayan podido apreciar en el Malva, donde él utiliza el acrílico, utiliza el aerógrafo, utiliza técnicas que van a querer darnos ilusión de movimiento y de volumen y también de luz, ¿no? de luz artificial. Poleselo también trabajó la escultura, trabajó el acrílico, trabajó las resinas, ¿no? Y que va a tener un impacto muy grande en el diseño de interior. Y Miguel Ángel Vidal también, en estas formas que vamos a tener presente, nos habla del impacto del optical art en nuestra vida cotidiana. Gracias por ver el video.